Bueno pues, soy Nostix y bienvenidos a un nuevo más de GTA V, modo historia en el cual os traigo el top 5 mejores truco de dinero, ¿vale? Como siempre, antes de nada, ¿vale? Esto antes de empezar todo, guardamos partida, ¿vale? Esto en cada truco que hagáis, ¿vale? Ya sea de mi canal o de cualquier otro, no os fíes nunca y guardad siempre, ¿vale? Al principio por si acaso Porque si no sale el truco, es tan fácil como dar pausa, venir aquí a partida, cargar partida, X, X y X, ¿vale? Y volveréis a tener todo tu dinero, ¿vale? Así que eso, antes de hacer cada truco, si queréis probar todos los trucos, antes de hacerlo, guardad partida siempre, ¿vale? Y empezamos con el primer truco, ¿vale? Aquí en el puerto, en el pier, el cual es el E. Cola Money Glitch, que si no me equivoco es el truco más viejo que hay en el GTA V, modo historia de dinero infinito, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Para hacer el E. Cola Money Glitch, tenemos que abrir el móvil, venir aquí a internet, dinero y servicios, LCN y mercados, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que E. Cola esté en negativo. Menos 11% no está mal, ¿vale? No es perfecto, yo lo que recomiendo es que esté en un menos 5 o menos 3%, pero como máximo un menos 12%, ¿vale? Yo estoy ahí rozando el límite del bien y el mal, si no se ha salido en rojo, simplemente tenéis que dormir o morir, ¿vale? Y estos porcentajes variarán. Vale, una vez entendamos eso, entramos, le damos a comprar y lo que os recomiendo es que pongáis todo vuestro dinero, porque vamos a ganar mucho más y más rápido, ¿vale? Y es que no toda la gente pone todo su dinero y no entiendo por qué, porque hemos guardado anteriormente, entonces no vamos a perder absolutamente nada, si no sale el truco. Pero también funciona, ¿vale? Vale, aquí está mi 28.898.000, confirmamos, compramos, confirmamos, ahí está. Vale, simplemente, aunque el truco en sí no tenga mucho sentido, funciona, ¿vale? Es simplemente un bug. Tenemos que reventar sus máquinas y os preguntaréis, ¿y por qué si reventamos las máquinas de cola van a subir sus acciones y vamos a ganar cuartos? Pues no lo sé, es un bug, ¿vale? Es simplemente un bug, ¿vale? Que me habéis puesto en los comentarios que por qué y tal, pues es un bug, ¿vale? No tiene más misterio, ¿vale? Tenemos que reventar las tres máquinas, esta es una, ¿vale? Aquí a la derecha tenemos otra, la reventamos y aquí estaría la última, ¿vale? Simplemente la reventamos otra vez, ¿vale? Aquí más o menos la de la noria. Y ahora, aquí no acaba el truco, lo que tenemos que hacer ahora es reventarlas otra vez, ¿vale? Por lo menos tres veces, es lo que os recomiendo yo, ¿vale? Cuantas más veces la hagáis, pues más probabilidades tendréis que salga bien el truco. Pero, para que respawneen, simplemente seguid la ruta que voy a hacer yo, ¿vale? Esto es para dar tiempo y espacio para que puedan respawnear las máquinas porque si estamos cerca no respawnean, ¿vale? Simplemente venid por aquí, por la carretera principal, ¿vale? Aquí a la izquierda veis como una especie de callejón, pues nos metemos, a ver si se quitan aquí, ¿vale? Nos metemos por aquí a la izquierda, ahí estamos, por aquí a la izquierda. Y ya línea recta y volvemos al puerto y os voy a mostrar como efectivamente ya se han respawneado todas las máquinas de E.C.O.L.A. Vale, como vais a ver, ya ha respawneado las máquinas, ahí están, ¿vale? Como veis, y simplemente lo que tenemos que hacer es volver a reventarlas todas, ¿vale? Intera, ¿vale? Simplemente con cuatro o cinco disparos revientan, explotan. Y esta es la última, ¿vale? Y os recomiendo hacer esto por lo menos tres veces, ¿vale? Ahí ya cuantas quieras tú, ¿vale? Te recomiendo como mínimo, como mínimo, tres veces, ¿vale? Vale, una vez que lo hayamos hecho tres veces, simplemente lo único que necesitamos hacer ahora es morir en de terrible sufrimiento, ¿vale? Con un C4 mínimamente nos vale. Lo plantamos en el suelo o si os persigue la policía, ¿vale? No sé por qué a mí no me ha perseguido cuando he pegado 800 disparos en el parque de atracciones. Pero bueno, simplemente morimos como queráis, ¿vale? Da igual la forma. Si queréis podéis ahogarlo, podéis espachurrarlo. Vale, ahora reapareceremos en el hospital, ¿vale? Obviamente da igual cual, pero si estamos en el puerto vamos a reaparecer en este, ¿vale? Pero bueno, eso da igual. Internet, dinero y servicios, el CN y mi cartera. Y como veis, aquí hay dos opciones ya, ¿vale? Si nos ha sido la primera truco, es decir, si no lo tenéis en verde y os da ya beneficios, no os preocupéis, ¿vale? Tenemos una segunda oportunidad, simplemente cogemos un C4, lo que queráis y nos reventamos otra vez, ¿vale? Esto porque si no funciona a la primera, normalmente suele funcionar a la segunda muerte, ¿vale? ¿Por qué me ha pasado esto? Pues básicamente porque tenía un porcentaje muy alto, ¿vale? Del estimado que es el 12% como mucho, ¿vale? Como el máximo. Vale, reapareceremos por segunda vez en el hospital. Y si todo salió bien, ya debería de funcionar el truco, ¿vale? Simplemente abrimos internet, dinero y servicios, el CN y mi cartera. Y como veis, tengo un porcentaje de retorno de 5,39%. Esto es una locura. Pocas veces te va a salir esto. Y una cosa muy importante para todos, ¿vale? Para todos los trucos que hagáis de acciones, ¿vale? Hay dos tipos de acción y de respawn, ¿vale? Pero bueno, yo solo hago de acción, ¿vale? Como veis, tengo bastante beneficio, pero nunca entréis en la acción, ¿vale? ¿Por qué? Porque se bubea el juego, explota y no te da nada. No te da, o sea, baja todo. Baja rojo. O sea, tienes pérdidas, ¿vale? Así que nunca entres aquí, ¿vale? En lo que viene siendo la acción como tal, nunca entres. Porque te vas a arrepentir después, ¿vale? Simplemente vamos a vender todo y no hay ningún tipo de problema. Como veis, tengo un beneficio casi de 2 millones de dólares en 4 minutos. Que he tardado a hacerlo, ¿vale? O sea, muy rápido. Vamos a confirmar. Y ahí tenéis, ¿vale? 30.815.000. Y nada, pasamos con el top número 4. El top 4 se encuentra ubicado en esta ubicación, ¿vale? Al lado de los pisos del online, ¿vale? Justamente esta tienda. Para una vez hayamos guardado rápidamente, que como he dicho, no lo voy a hacer en todos los trucos, ¿vale? No lo voy a mostrar en cámara porque si no, será muy repetitivo. Acordaos siempre de guardar. Venimos aquí al ECN, mercados y tenemos que buscar Cool Beans. Como veis, ¿vale? Este sí que os recomiendo que esté muy bajo de porcentaje en rojo. Entre el 0%, ¿vale? Entre el neutro y el menos 3%, otra vez rozando el límite. Si no os ha salido en rojo, ¿vale? Os ha salido muy rojo. Morís o dormís y varían, ¿vale? Los porcentajes. Simplemente entramos, vamos a comprar y metemos otra vez todo nuestro dinero, ¿vale? Como ya he dicho antes. Vuelvo a repetir, ¿vale? Para que os quede claro. Y no tengáis duda. Hemos guardado anteriormente, ¿vale? Si lo habéis hecho, ¿vale? Si no, no me echéis las culpas. Que alguno me la he echado, ¿vale? Simplemente guardamos anteriormente y no tenemos ningún tipo de pérdida. Haciendo eso podemos meter todo nuestro dinero. Ahí están mis 30 millones y ganar dinero mucho más rápido y mucho más, ¿vale? Le damos a comprar y confirmamos. Vale, una vez lo hayamos hecho, me quedan 75 dólares en el bolsillo. Necesitamos misiles, ¿vale? ¿Para qué? Para reventarles el chiringuito, ¿vale? Simplemente. Con que os gastéis lo que vienen siendo 6, ¿vale? Valdría. ¿Vale? Simplemente. Otra vez lo mismo, ¿vale? ¿Pero por qué ganamos dinero si le estamos reventando local? Buena pregunta, pero no tiene respuesta, ¿vale? Es simplemente un bug. Ahí están los 7 misiles. Simplemente necesitamos morir otra vez, ¿vale? Ya sea con la policía o con un C4. Vale, reaparecemos otra vez en el hospital. Se van a cansar de nosotros en el hospital, pero bueno, es lo que hay. Abrimos el móvil, internet, dinero y servicios, lcnechange.com Y mi cartera, y como veis ya tengo un porcentaje de retorno del 4,62%. Como siempre, nunca entréis, por favor, ¿eh? Luego no me echéis las culpas. Os he avisado. No entréis a la acción. Vender todo, ¿vale? Le damos. Aquí, como veis, tengo un beneficio de 1.426.000. Si no os ha salido beneficio a la primera, no, tranquilo. Tenéis otro segundo intento que lo podéis hacer después, ¿vale? Que es como he hecho yo antes con el de la cola, que no me ha salido la primera. Siempre ponéis un C4 en el suelo y explotas. Vale, y pasamos con el top 3. Vale, y el top número 3 es el Appenatom Moniglis. Vale, se encuentra la siguiente ubicación al lado del Pacific Standard. Se encuentra el Appenatom Automiser, ¿vale? Tenemos que venir aquí a esta ubicación. Como siempre, acordaros de guardar. Vale, y una vez hayamos guardado y hayamos venido aquí a esta ubicación, simplemente entramos a internet, dinero y servicios, lcnechange.com y venimos aquí a mercado y tenemos que buscar por abajo el Appenatom, ¿vale? Este sí que os recomiendo que esté por el menos 5% o el 0%, ¿vale? También vale, como lo tengo yo, que tengo un 0,2%. Esto también vale, ¿vale? Pero que no llegue al 0,5% en verde. Este sí que os recomiendo que esté un poquito, un poquito en verde, nada. Un poquito, una décima. Pero si está en rojo, ya sea menos 5% o menos 4%, nos vale también. Entramos y compramos. Y como vuelvo a repetir otras 700, 700 veces, ¿eh? Poned todo vuestro dinero que hemos guardado anteriormente y así ganamos mucho más dinero y muy rápido, ¿vale? Ahí están mis 32.242.000. Compramos, confirmamos y necesitamos otra vez misiles. Y ya está, ¿vale? Simplemente, otra vez, nos vamos a montar otra vez en la cuestión, en la pregunta de por qué si le reviento el chiringuito, ganan dinero. Pero bueno, 6 misiles gastaron, ¿vale? No recuerdo que gasten más. Vale, ya está, ya he gastado 6. Y adivinad qué viene ahora el C4, ¿vale? Lo pegamos en el suelo junto a las estrellas de Hollywood. Y pobrecito el que tuviera ahí la estrella de Hollywood con las huellas y todo, ¿eh? Que se la acabo de reventar, ¿vale? Tenemos que morir otra vez, ¿vale? Para reaparecer otra vez en el hospital y al final nos van a multar por morir. ¿Y cómo se come? Eso te preguntará. Pues buena pregunta. Vale, aquí estamos otra vez en el hospital que nos van a multar. Ya veréis, al final nos van a poner una multa de 400 millones de euros. Simplemente damos a internet, dinero y servicio, LCN y mi cartera. Y como veis, tengo un porcentaje de retorno del 1,55% en verde. Esto lo he hecho, ¿vale? Esto porque básicamente lo he hecho con 0,03% y al estar en verde pues me da menos beneficios que al estar en rojo. Pero lo he hecho para que veáis que también se puede hacer, ¿vale? Que no os miento. Y como veis, tengo 500.000 de beneficios. No entréis, no entréis. Ya estoy viendo las intenciones. No entréis. Vais a probar. Vas a querer probar. Vais a probar. Vas a entrar por curiosidad. No entres. Por favor. No entres. O no me eches las culpas después. Te estoy avisando. No entres que te vas a perder todo el dinero de los beneficios, ¿vale? Le das a vender todo. Ahí ya, cada uno que haga lo que quiera. Yo te digo que no entres por tu bien. Pero si quieres entrar, porque eres un arma libre y un arma cándida, entras. Le damos a vender todo. Y como veis, tengo ya beneficios de 502.000 dólares. Vamos a confirmar. Y ahí está. 32.744.000. Vale, vuelvo a repetir. Que no te ha salido truco. Lo vuelves a intentar por segunda vez, ¿vale? Mueres otra vez. Y puede que te salga. Que no. Le das aquí a cargar partida. X. Y, o sea, te metes en la que has guardado. Y cargas partida, simplemente, ¿vale? Y tendrías otra vez todo tu dinero de vuelta. Vale, para el siguiente truco no hay una zona específica. Simplemente tenemos que venir aquí a cualquier 24.7. Os recomiendo encarecidamente este. Porque se diferencian muy bien las cosas que tenemos que romper, ¿vale? Porque básicamente el truco consiste en romper unas cosas. Bueno, una vez estemos en cualquier 24.7. No tiene por qué ser este, ¿eh? Hay muchos más. Por ejemplo, aquí hay uno. Por ejemplo, ¿vale? Y aquí hay otro en la gasolinera. ¿Vale? Pero yo os recomiendo que vengáis aquí a esta localización. Bueno, una vez estemos aquí y hayamos guardado, recordadlo. Que luego no vengáis llorando, recordadlo. ¿Vale? Ahí está. Guardamos. Que tardamos 5 segundos, literalmente. Y venimos aquí a internet. Dinero y servicios. LCN.Echange.com. Y nos tenemos que venir aquí abajo del todo a Redwood. ¿Vale? Como veis. Yo está en rojo, ¿vale? Aquí os recomiendo que no paséis del 4.5. Que esté en porcentaje en rojo. ¿Vale? Es mi recomendación. Podéis hacerlo en 5. A lo mejor funciona. Pero yo os recomiendo menos 4.5 como máximo. ¿Vale? Simplemente entramos otra vez. Vamos a comprar. Y como siempre, poned todo vuestro dinero que no hay pérdida. ¿Vale? No temáis. No sintáis el verdadero terror. ¿Vale? No va a pasar nada. Si habéis guardado anteriormente. Si no, no me echéis las culpas, ¿eh? Vale, están los 32.744.000. Le damos a comprar. Confirmamos. Y ahora no necesitamos ningún misil. ¿Vale? No necesitamos... Bueno, a ver. Si queréis sacar un misil. Lo único que tenemos que hacer es reventar. Las cajetillas de tabaco de Redwood. ¿Vale? Si queréis sacar un misil. Y hacer así. Bueno, podéis hacerlo. O os arregláis. ¿Vale? Pero os recomiendo que vayáis una a una. ¿Vale? Para no reventar todas. Solo tenemos que reventar las de Redwood. ¿Vale? Ahí está. Redwood amarilla. Y Redwood blanco. ¿Vale? Bueno, una vez hayamos reventado las dos cajetillas. ¿Vale? Amarilla y blanca. Podemos matar a este hombre. Porque puede sacar una escopeta y reventarnos. Bueno, bueno. Ya ha venido la policía ahí, ¿no? Cuidado. Simplemente necesitamos morir. ¿Vale? Con un C4. O ya que está aquí la policía. Que nos mate. Pero bueno. Yo ya morí con un C4. Que más rápido. Y no se lleva el mérito la policía. De que me ha matado, ¿sabes? Vale. Aquí estamos otra vez. Reaparecemos en el hospital. Vale. Ahí estamos. Menos 30 dólares. Qué raro que nos han puesto ya una multa. O sea, que hay nuevos servicios. El ECN. Mi cartera. Y como veis. Ya tengo un porcentaje de retorno del 4,31%. Y tendría 1.413.000 de beneficio. Nada más, ¿eh? Por un minuto. Trae la tienda. Para reventar las cajetillas de tabaco. Pues 1.400.000. Joder. Si es que si fuera así la vida real. Bueno, vamos a vender todo. Y ahí tenemos los beneficios. Lo vamos a confirmar. No entres en la acción. No entres. Que la curiosidad mató al gato, ¿eh? Ahí está. 34.158.000. Y pasamos con el último truco. Que para mí es el mejor que puedes encontrar. ¿Por qué? Porque es el más rápido. O sea, literalmente es el más rápido que puedes hacer. ¿Por qué? Porque es reaparecer con tu personaje. Y hacer el truco, ¿vale? Vale, y para el último truco, ¿vale? Para el top 1. Necesitamos estar en la casa de nuestro personaje. Como veis es muy cómodo. Porque el personaje va a ser básicamente salir de casa y ganar millones, ¿vale? Para él va a ser, vamos, el no va más. Necesitamos dos vehículos, ¿vale? Ya sea un coche o una moto. Una vez tengamos todos los requisitos. Simplemente volvemos a guardar rápidamente. Recordadlo. Porque así no hay ningún tipo de pérdida, ¿vale? Y yo no me llevo culpas, ¿vale? Vale, una vez hayamos guardado. Simplemente tenemos que ir aquí a internet. Internet, dinero y servicios, LCN, exchange, mercado. Y tenemos que buscar Radio Los Santos, ¿vale? Como veis está en un menos 9,51%. Os recomiendo que no esté más del menos 10%, ¿vale? Yo estoy otra vez en el límite, como siempre. ¿Vale? Entramos. Si estáis en el límite lo podéis hacer también. Hay menos probabilidad de que te salga, pero no pasa nada, ¿vale? Lo podéis hacer igual. Y otra vez. Como hemos guardado anteriormente, ponemos todo el dinero porque cada vez vamos a ganar más, ¿vale? Si ponemos más, vamos a sacar más. Y a su misma vez vamos a ganar más. O sea, al igual que metemos, vamos a sacar más. Bueno, es un círculo vicioso, pero bueno, ¿vale? Ahí está, mis 34 millones. Vamos a comprar. Confirmamos. Vale, ahí está. Y ahora lo único que necesitamos es tener, pues esos dos vehículos. Ya sea una moto o un coche, por eso lo hago con Franklin. Porque, bueno, tienen aquí los dos aparcados. ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer, no es necesario que pongamos la música, ¿vale? Simplemente tenemos que abrir la radio y buscar Radio Los Santos, que a mí viene por defecto. No sé por qué, pero bueno, la ponemos. Vale. Y simplemente tenemos que tirarnos en marcha para que la emisora se quede encendida, ¿vale? Podéis chocar con la pared o tiraros, como yo, ¿vale? Si tenéis la música puesta en el juego, que yo no la tengo por el copyright y tal, pues oiréis la emisora, ¿vale? Y os hará más fácil reconocer que cuando se ha quedado, pues, el coche con la... Encendido, ¿no? Con la radio encendida. Pero bueno, si tiras en marcha se queda siempre encendido, ¿vale? Ahora, con el segundo coche, pues, hacemos básicamente lo mismo. Ponemos Radio Los Santos, que está aquí, ¿vale? Básicamente arriba a la derecha. Y nos tiramos en marcha. Da igual si os ha desaparecido el otro coche o un moto, como ha pasado a mí, ¿vale? Da igual, no pasa nada, ¿vale? El truco va a seguir funcionando. Aquí hay dos formas, ¿vale? Podéis morir o podéis ir a la cama de vuestro personaje y guardar, ¿vale? Os recomiendo esta segunda opción, sobre todo en este truco, ¿vale? Otra cosa muy importante, ¿vale? Es que no guardéis aquí, ¿vale? Le dais, cuando le dais a la flecha derecha para dormir, dadle al círculo, ¿vale? Para no guardar la partida, porque entonces, si hay pérdidas, no vamos a quedar igual que estamos, ¿vale? Así no tenemos nada de pérdidas, como ya he dicho. Ahora simplemente es cuestión de entrar a internet y no servicios, lcnechange.com Y como veis, ahora el porcentaje está en cero porque lo he hecho al límite del bien y el mal, ¿vale? Lo he hecho al 9,51 y mi recomendación es el 9,75, creo que he dicho. Vale, pero no pasa nada. Como he dicho, tenemos dos oportunidades. Simplemente volvemos a dormir. Vale, está, nos levantamos, abrimos el móvil, internet, dineroyservicios, lcn.com y mi cartera. Y como veis, a mí no me ha funcionado, o sea, me ha restado, ¿vale? Como veis ahí, 5 menos 21%, no pasa nada, ¿vale? No deis a vender todo porque mirad las pérdidas que hay, 1.782.000, no. Vale, vamos a hacer el cargue de partida, ¿vale? Que para eso sirve, le damos aquí a cargar partida. Aquí estaba yo hace un ratito, ¿vale? Hace 5 minutos, le acabo de guardar. Para hacer el truco simplemente guardamos y cargamos, si no nos ha salido, ¿vale? Y volveremos a tener todo el dinero, como vais a ver, ¿vale? Por si acaso no os fiáis de mí, os lo voy a enseñar. Aunque tiene narices que el mejor truco, según yo, ¿vale? El más rápido, no haya salido, ¿vale? Es un poco contraproducente, pero bueno, da igual. Pues vale, aquí estamos. Vale, para que veáis que, bueno, muchos youtubers suben trucos de estos y tal. Pero, vale, un momento, párate, párate. Que no sé por qué ha aparecido el coche en Cuenca, más atribuye. Vale, lo que venía diciendo. Muchos youtubers suben este tipo de trucos, ¿vale? No he visto este truco en absolutamente ningún canal. Creo que soy el primero en hacerlo, ¿vale? Estos trucos son trucos que me invento yo sobre la marcha, ¿vale? Veo que funcionan, yo los pruebo, funcionan, lo hago, ¿vale? Los subo. Son todos absolutamente míos. Menos uno o dos, creo que son. Uno es el de cola y otro no sé cuál es, ¿vale? Pero bueno, es mi canal muchos más trucos, ¿vale? Os enseño que también puede haber fallos, que no es infalible. ¿Vale? Luego no demuestran qué pasa si fallas y cómo arreglarlo, ¿vale? Yo sí. Vale, aquí estamos. Tenemos que, una vez hayamos cargado la partida, si no te ha salido, simplemente, pues, volvemos a comprar, ¿no? Otra vez lo que viene siendo el radio Los Santos, que ahora está en un menú 23%. Vamos a probar, a ver qué tal, ¿vale? No me tengáis en cuenta si se me ha ido la cabeza. Pero bueno, vamos a probarlo. Lo recomendado, el máximo por mí, es un 9,75%, ¿vale? Un menos 9,75%. Yo lo voy a hacer en un 23%, ¿vale? No un menos 23%, porque es por los Loles, ¿vale? Básicamente, no por otra cosa. Ahí está, los 34 millones, la voy a confirmar. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Si me sale esto, quiero que te suscribas y que le des al like, ¿vale? Hacemos ese trato. Y si te han gustado los trucos, o te han funcionado también, hombre, se agradece, ¿no? Ahí, venga, venga, tonto, si tardas un minuto. Vale, otra vez ponemos un radio Los Santos. Le damos marcha atrás. Y lo mismo, nos tenemos en marcha, como si fuera esto un tren. Perfecto, ahí está. No sé por qué he atravesado la puerta. Una cosa muy importante, mirad mi vida de abajo, ¿vale? Mirad la vida de mi personaje. Está literalmente a un soplido de vida, ¿vale? Viene un Charmander con placaje, va al nivel 5, y lo mata. Ahora sí que si os pasa esto, cuidado, regenerar un poquito de vida. Cuando esté en verde, lo probáis otra vez, ¿vale? Ahí está. Cargamos otra vez los radios Los Santos, ¿vale? Volvemos para atrás. Y lo mismo, ¿vale? Nos tiramos en marcha. Ahí está la moto. Y nos tiramos. O bueno, no sé qué ha pasado exactamente. Se ha caído. Perfecto. Vale, ahí tengo el coche de policía tuneado. ¿Vale? Como veis aquí, aprovecho para hacer spam. Ni no, ni no, ni no, 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 ¿vale? Aquí os tenéis el coche de policía tuneado, que también tengo un tuneado en mi cámara de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, mientras he hecho esto, simplemente tenemos aquí otra vez al, por lo que viene siendo, la cama de nuestro personaje, ¿vale? Y tenemos otra vez dos intentos, ¿vale? Como antes, básicamente. Vamos a guardar rápidamente. Bueno, no, no, guardar no, guardar no. Dormir. Dormir. O sea, es cuando os echéis al círculo y os salís, ¿vale? Vale, aquí estamos. Abrimos, simplemente otra vez, abrimos el móvil, internet, dinero y servicios, LCN, mi cartera. Y ahora, inexplicablemente, tengo beneficios. Así que era un trato, ¿eh? Por favor, like y suscríbete, que son tres segundos. Me cago en satanas, cabrón, ¿eh? Vale, tranquila. O sea, no entréis, no entréis, que os voy a venir, ratones, no entréis, no entréis, que vais a perder todo. Porcentaje de torno muy bajo, porque como ya he dicho, un 23%, pues ha de esperar que no me dieran gran cosa, ¿vale? Cuando es recomendado por mí está en menos 9,75. Pero bueno, vamos a vender todo. Y tengo casi 500.000 de beneficios, así que para mí está bastante bien. Y ahí están, ¿vale? Es 34.640.000. Si recordáis, he empezado el vídeo con 28.000.000. O sea, que en unos 20 minutos he conseguido ganar 6.000.000, ¿vale? Obviamente no puedo conseguir más porque he estado preparando las cosas, yendo a comprar misiles, tal, ¿vale? Y he tardado un poquito más de lo que se tardaría en hacer un solo truco, ¿vale? He tenido que ir moviendo de localización y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso resta también tiempo, ¿no? Y así que nada, espero que os haya gustado este top. Si es así, os agradezco, suscribiros y deis al like, que es gratis, joder, que ya somos 500 subs. Y el 97% de personas que ven mis vídeos no están suscritas. O sea, wow, 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 bro. Si ya están en un botón, venga, tres segundos te doy, ¿eh? Venga. Uno, bueno, ya verás tú cuando quieras, padre, pero dale, que es lo importante. Y así, ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.